Hola mi gente linda, bienvenidos al canal. La verdad que los extrañé muchísimo. Han sido tres largas semanas en las que hemos estado atravesando catástrofes naturales muy fuertes. El estado de la Florida, Puerto Rico, México, Cuba, República Dominicana. La verdad que ha sido una etapa dura, sobre todo para ellos. Nosotros, gracias a Dios, no fue tan grave como pudo haber sido. Yo vivo acá en la Florida, al sur en Miami. Y bueno, pues lo que sí nos pasó es que estuvimos 10 días sin electricidad. Yo soy cubana y eso me recordó estar en Cuba de nuevo. La verdad que fue duro. Pasamos mucho calor y muchísimas cosas que quizás en otro momento les cuente. No es el momento. Este es un momento de celebrar que estamos vivos, de pedir por todos aquellos que han sufrido tras estas situaciones naturales. Yo le pido adiós por todas esas familias y deseo que tu semana esté yendo, como siempre, llena de éxito y bendición. Este video, el video de hoy, va a ser un video para ayudarnos a todas. Lo más difícil o una de las cosas más difíciles a la hora de maquillarnos y que nos preocupan a las mujeres es el famoso wing eyeliner. Dios mío, qué dolor de cabeza. Uno te queda por aquí, el otro te queda por allá. Uno te queda más finito, el otro más grueso. Eso es, bueno, es horrible, ¿verdad? Pues supuestamente este producto, del cual se va a tratar el video, voy a tratar de que el video no sea muy largo, es un stamp, es un molde que le pones el gel y bueno, pues hace magia. Lo compré en Amazon, tiene un precio bastante económico que se los voy a estar poniendo por acá. Y vamos a ver qué tal funciona. Si quieres ir directamente, ya cuando comience este video, te voy a dejar los minutos por acá arriba en algún lugar. Todavía no estoy segura qué minuto va a ser. Y ahora les tengo un anuncio muy importante, por lo menos para mí, quedar. Y es que mañana, o sea, hoy que tú estás viendo este video, es mi cumpleaños. Y vamos a celebrar juntos, yo me voy a poner todas estas cosas que me compré. Porque estoy muy contenta de que es un año más de vida, que Dios me permite vivir por mi familia, por todas las cosas que he logrado. Por ustedes que somos aún una familia pequeña, pero los quiero mucho y les doy las gracias por seguirme. Así que, happy birthday para mí, para todo el que cumple años hoy, y yo no lo sepa, que tus deseos se cumplen, cumplen 25 años. Y estoy muy contenta, estoy muy feliz y me agradezco con Dios, con mi familia y con la vida. Happy birthday! Comencemos con el video. Ok, vamos a comenzar, vamos a ver qué tal nos va. Esto se mueve y parezco una loca. Ok. Ven que ahí lo dice, right and left. Entonces vamos a comenzar con el derecho. Yo espero que esto quede bien, Dios mío. Perdónenme que tosa tanto, es que, bueno, como diríamos en Cuba, tengo un trancazo. Tenido fiebre y todo, pero ya estoy mejor. Vamos a comenzar con esto y... Quiero que vean cómo lo voy a hacer. Déjame limpiarlo porque me preocupa. Vamos a ver qué tal, Dios mío. Lo estoy presionando ahí. Oh my God. Vamos a ver, vamos a volverlo a hacer. Que eso no sirve. Vamos a volverlo a hacer. Bueno, el otro día creo que me quedó mejor cuando lo utilice. Vamos a tratar de perfeccionarlo después. Y ustedes me dicen si les parece que es algo que les va a funcionar o no. Y yo te he que me. Bueno ustedes después me dirán Me pueden decir en los comentarios si creen que es algo Que les va a arreglar la vida O les parece que no Ok así viene quedando Lo que tenemos hecho hasta ahora Lo podemos Perfeccionar con Nuestra brochita A mi se me perdió la brochita De hacerme el eyeliner Se me perdió cuando lo recogí todo Para el ciclón entonces voy a tener que estar Utilizando otra cosita Esto va a ser a lo cubano No se burlen de mi Enseguida regreso voy a buscar Yo creo que no se ve tan mal Lo podemos de todos modos arreglar Con corrector ahora Esa parte de ahí que es la que no me gusta mucho Vamos a completar el otro ojo Para eso lo vamos a arreglar con corrector A mi me parece que está bien Para Alguien como yo que este sea Su talón de aguiles Me parece que es un punto de partida que te va a ayudar mucho No se. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No muy dramático y que queden bastante parecidos uno al otro. Para completar el look y darle mayor drama a los ojos vamos a estar utilizando mis Mondo Lashes en el estilo Nashville. Estas son unas pestañas postizas muy económicas, solo $8.99. Yo me lo aplico con esta goma. Recuerden como siempre les he dicho, esperar unos 40 segundos porque si no, de verdad que es muy difícil aplicarlo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, así hemos llegado al final de este video. Este es el resultado final. Espero les haya gustado y si tienen alguna idea mejor para hacer el wing eyeliner que esta, no duden en dejármela debajo en los comentarios, no hay ningún problema. Estoy abierta a cualquier sugerencia. Debajo les voy a estar dejando mis redes sociales. Yo soy muy activa en Instagram. Ahí puedo estar en contacto con ustedes a diario y me gusta muchísimo. Y bueno, pues también los productos que utilicé hoy. Muchos besos. Los quiero mucho. Cuídense y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!